Muy bien Ana Laura, bueno ustedes veían, yo les contaba, estábamos en el PTI del Cerro donde aquí además funcionan muchos emprendimientos y Conacotex es uno de ellos en este mes de la mujer que mejor que venir a visitar a estas mujeres que se juntaron, se pusieron este proyecto al hombro por suerte y que ahora no paran de trabajar, es impresionante, va, viene, el ratito que hemos estado acá es tipo pin, pin, pum, pan, este, los tantos, Rosana, ¿cómo le va? Hola, buenos días, bueno, muchísimas gracias por la visita y bueno, yo soy integrante de la cooperativa Conacotex surgió en 2017, esta cooperativa surgió, éramos ex empleadas de Everfit Fama y cuando nosotros nos enteramos que los aportes no se hacían y eso, entre un grupo de compañeras de mano del sindicato de la aguja, decidimos emprender, forman una cooperativa y bueno, de ahí fue que surgió, bueno, se hizo todo el papel, le presentamos todo, nosotras renunciamos a la empresa donde estábamos y bueno, de ahí empezamos, presentamos el plan de negocio acá en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro y bueno, y acá se nos dio este espacio donde no había nada, ¿no? Entonces le pedimos, solicitamos ayuda a la Brigada Solidaria del Zunca y fue que nos hizo las paredes, bueno, nosotros pintamos, cargamos las máquinas y bueno, y Aute, la Brigada de Aute nos hizo la instalación eléctrica porque nosotros no contábamos con nada, no nos pagaron nada. ¿Qué momento esa decisión, no? De decir, bueno, es el momento, nos largamos ahora, nos juntamos, renunciamos y emprendemos esto, mujeres emprendedoras, claramente, claramente y qué momento decir, bueno, es ahora o nunca. Es ahora y tratar de conservar nuestro puesto de trabajo, que era lo más importante, de que somos compañeras de todas las edades y era lo que sabíamos hacer. Entonces, el plan fue poder abarcar a todas las compañeras de Everfit, ¿no? Pero no se pudo porque falta trabajo, nosotros estuvimos dos años sin percibir salario, fue todo para inversión para la cooperativa y bueno, este que es el tercer año de vida de la cooperativa, es que realmente hemos podido cumplir con salarios, aguinaldos, licencia y bueno, y ahí seguimos adelante y bueno, con nuestro producto de estrella que es la túnica escolar, que siempre es la temporada que más se mueve la cooperativa, pero hacemos todo tipo de prendas de trabajo, deportivas. Ya vamos a ir a eso, Rosana. ¿Cuántas mujeres son? Ahora, en este momento, somos 10 mujeres. 10 mujeres. Sí, 10 mujeres. Cada una tiene su espacio, su tarea. Su tarea, sí, nos dividimos por tarea. Comienza por corte, venimos. ¿Te parece, Javier? Vamos arriba, a ver. Ahí está. Todo comienza acá. Llega la tela y comienza acá la compañera Rosana, Tocaya. Tocaya. Tocaya es la que... Rosana por acá, mirá, Javier. Somos las dos. Bueno, las dos somos cortadoras. Ah, las dos son cortadoras. Sí, sí. Y bueno, acá empieza el corte. Después pasa a máquina, pero cada maquinista tiene su tarea asignada. Tipo, la compañera Nuri hace todo trabajo para una decoradora de interiores que tenemos, que hacemos cubre sofá, almohadones, todo tipo, cortinas, todo tipo de... Acá, ¿verdad? Ella es Nuri. También prepara todo el tema de túnicas. Ahora está con el pegado de elástico de tapabocas. Tenemos a Graciela, que bueno, ahora está con campera, pero siempre está en la overlof haciendo tapabocas y todo tipo de trabajo de overlof. Y bueno... Claro, campera ya que para el invierno, que se viene tipo para los clubes, para los CAIF, que nos piden los uniformes. Bueno, tenemos a Cristina, que también hace, a veces hace overlof, hace recta, todas las tareas que son necesarias, ¿no? Y los pedidos, atendiendo a pedidos todos. ¿Todas ustedes eran ex trabajadoras de esa empresa? Sí, sí, todas éramos trabajadoras de Everfield, sí. Bien, bien. Y claro, empezaron, ¿cómo fue el inicio? ¿Fue con la túnica? Bueno, fue uno de los primeros pedidos, fue para los compañeros del Sindicato de la Pesca, que nos hicieron un pedido para regalar para los hijos de sus trabajadores. Y fue el primer pedido que tuvimos en 2018, febrero del 2018. ¿Los que confiaron en ustedes? Los que confiaron en nosotros y apostaron, sí. ¿Y apostaron ahí? Sí, sí, sí. Y ahí, es que continuamos, abrimos la página en Facebook y empezamos a mostrar los productos que hacíamos. Y ahí la gente empezó a conocernos. Bien, pero al principio, o sea, ¿eran todas estas máquinas o fueron creciendo de a poco tarde? Mirá, las máquinas fueron un convenio que hizo el sindicato para que el ex dueño de la fábrica donde nosotros trabajamos nos dieran, nos cedieran préstamos. Ahora las máquinas, como esa fábrica cerró, está en manos del síndico, vino el síndico y nosotros somos custodias de esa máquina. Pero igual nosotros, al correr del tiempo de estos años, nos hemos hecho de máquinas propias. Fuimos comprando y muchas donaciones recibimos también. Muchas donaciones de gente que conoce nuestra historia y nos llama y tiene una máquina en la casa, un taller y nos brinda las máquinas. ¿Y acá la compañera qué está haciendo? Acá la compañera está haciendo... Bien, porque son varias empresas las que ustedes... Nosotros trabajamos para varias... Sí, 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 para varias empresas, sindicatos, ECAIF, colegios. ¿Colegios? Sí, 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 hacemos de todo tipo. ¿Acá? La compañera es una de las planchadoras. ¿Una de las... Ella plancha el bolsillo para que la maquinista ya le vaya pronto. Todo organizado, mirá acá, U2 del Cerro. Hacemos deportivo para el U2 del Cerro también. Claro, claro. Y por acá, mirá, claro, acá vos vas recorriendo, están las oficinas. Y allí este que es tipo... Acá tenemos acá el probador y acá tenemos para que se prueben los que vienen a probarse de uniforme. Ahí está, mirá, claro. Túnicas, claro, acá vos, venís. Sí, sí. Y ya te fichás, ¿no? Es como el mostrario, lo que tiene. Entonces, mirá, el Zunca, las camperas, que es lo que te viene bien, que es lo que querés. Porque, claro, no solamente túnicas, también estamos hablando... Claro. Manga de montable. Ahí va. Después para los CAIF, que son cruzadas, sin manga, para... Me encantó. Más agilidad. Ahí va la variedad que el cliente pida. Ahora, nosotros tratamos de cumplir su pedido, su deseo. Y entonces, ¿cómo es? Yo quiero hacer un pedido, ¿con cuánto tiempo, los costos? Sí, bueno, se llama al 2-318-0087 y, bueno, coordina con nosotros. Y estamos tardando más o menos entre una semana, diez días, según el pedido, ¿no? Si es un pedido de miles, se tardará. Ojalá, que es lo que se necesita. Exacto. Pero siempre estamos tratando y coordinamos con el cliente la entrega. Hay un cartel que dice túnicas agotadas. Sí, ese cartel fue la semana pasada, que ya se agotó. Y, bueno, ahora ya estamos reponiendo, viste, que ahora en la estantería tenemos. No todos los talles, pero vamos reponiendo ya. Porque túnicas para maestras también. Para maestra, para niños, como te decía, para CAIF. Claro. Y para todo. O sea, que si yo vengo ahora y quiero llevar una túnica para mi hijo, hay. Sí, hay, ahora hay, sí. Sí, sí, el único talle faltante es el diez de varón. Diez de varón. Que fue el que más se cometió. Ah, no. Ahora, ¿qué pasa con la túnica para la nena? Bueno. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, nosotros tenemos, ya por asamblea lo decidimos, que estamos haciendo la abrochada adelante. ¡Ay, qué suerte, me encanta! Para la independencia que genera la túnica abrochada adelante de la niña. Lo único detalle es que le ponemos festón en los bolsillos y una pinzita atrás para hacerle el detalle de ajuste. De ajuste. Está, pero no es prendida atrás. No, prendida atrás no hacemos y al cliente se le avisa. Sí. Porque hay mucha gente que todavía quiere la prendida atrás. Pero está, nosotros política de la cooperativa hacemos solo para adelante chicas independientes. Pero, ¿y cómo? Ahí te iba a preguntar, ¿cómo lo toma la gente? No, bien, bien, bien. Pero la mayoría de la gente pide abrochada adelante. ¿Sí? Sí, sí, de nena, sí. Sí, sí, hay algunos que te piden atrás, pero la mayoría adelante, sí. La mayoría. Sí, por el tema de gimnasia y todo, es mucho más práctico. Mucho más práctico. Hay que depender. Depender que nadie te abroche, te saque la túnica. Sí, 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 realmente. Bien, me encantó. ¿Ustedes reciben donaciones o algo? ¿Cómo? Sí, bueno, lo que nos han donado son máquinas. Cuando han escuchado nuestra historia y eso, las máquinas. Después, estamos abiertos a todos. Estamos abiertos a que llegue trabajo, más trabajo. Y defender la industria nacional y generar la conciencia de que si vos das trabajo a una empresa uruguaya, estás generando puestos de trabajo. Que la diferencia, que el producto chino es mucho más económico, pero se enriquece solo una porción muy chica de que son los importadores. Los mismos. Los mismos de siempre. Las cadenas grandes que son los mismos de siempre. Exacto. Eso es nuestro lema. Bien, 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 me encantó. Entonces, contame, Rosana, a dónde puedo comunicarme, a dónde puedo contar la información como para venir hasta acá, si necesito algún pedido o quiero llevar una túnica puntual. Bueno, si te podés comunicar por nuestros correos, conacotex.gmail.com o por el teléfono 2318-0087. Y si no, estamos acá ubicadas en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, en el edificio Verde, segundo piso local 215. Ahí está. Estamos de lunes a viernes del 7.30 a 16.30. Lunes a viernes de 7.30 a 16.30. ¿Tienen Facebook? Tenemos Facebook conacotex. Y ahí está todo la info. Ahí está la info y nosotros tratamos de comunicarnos enseguida que nos mandan mensajes. Claro, porque viste que por Facebook a veces es más fácil. Sí, sí, es más fácil. Sí, tenemos el Facebook conacotex. Y ahí están todos los números y todo. Hay hasta los celulares de la compañera. Excelente. Rosana, la verdad, muchísimas gracias. Y además, emprender. Una no tarea fácil. No, no, no es tarea fácil, pero es muy gratificante para nosotras porque estamos trabajando para nosotras y no estamos siendo explotadas por nadie. Exactamente. De Rosana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos arriba, adelante, seguimos. En cualquier momento venimos de nuevo. Bueno, dale, Bárbaro. Muchísimas gracias.